El amor se escondió entre mampanas Esto es fuego, una canción romántica Esto es ra, de la calle Ra, 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 ra Rápido te callo, pa' todos los lugares y nunca ensayo En esto soy más bueno que en primera guacerito de mayo Es como los bambas, aquí no hay fallo Déjate a uso, nadie le tumba a la que fuera el gallo Les presento a los desbarrios Todos los brumes y papeles me son necesarios Yo no quemo la TV y la radio Pero cuando bateo pongo los filets a los cuadrados del estadio Aunque en el escenario no haya luces Y me fome de escabro el audio y voy a seguir dando music Con desvile introduce, se luce, no hay negocio socio Es que se incomoda el hijo de Lucy Que si se pone en pase hay que recogerse Hay que ponerse como hay que ponerse No te atravieses, puede que te pese, no te esfuerces Son los mismos puestos Así que empiecen a correrse pa' allá Y no quiero bla, 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 ni na' Camerizo Pide permiso y sale por la puerta atrás Que la parada está llena de tesoros Todos quieren montarse en el coro Así que esperas dos que estrofan más Trágate tu esterrá, después tú verás Que conmigo esas cotorras no llegan ni a la mitad Esto es mucho pa' Ellos más cagueos que el ca' Ellos es, ja, en mi sello Te pasté el cuello Si no lo sabré yo, lo tengo en cero Si llego a tumbar paria, abri varias, recoge ese pelo Dicen que tienes que apagarlo y que van a cogerlo De ese filme me han hablado mucho, pero habría que verlo Y chamacones durmió en fondo Bajando Tú sabes bien cómo me pongo Primando Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Y chamacones durmió en fondo Bajando Tú sabes bien cómo me pongo Primando Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Estas sílabas son alfileres Esquíbalas si puedes, inclínate ante mis poderes Y quítate que real no eres Anímate y córrete a Ceres, que tú naciste Va a ser un tema, un avión al año La cuenta no te da y se te está olvidando Inspirado en la realidad y envían Oscar Vive tu mundo inintente, que mi mente se retuerza Que te mando a dormir y luego aplaudir de cabeza Sigue vigente, sobresaliente No hay ni fresa, sin tu mesa Se merengue, viene a blandengue Que se amarille, que se maten en mente Hallaran si un día sin lío ni fríamente Que por un pitotón sin perdón te mandan pa' Colón pa' siempre Mantén sobre el contain, los ojos abiertos Ten mucho tacto, men Mira bien, que te coge el tren Porque ni en los sueños se están pa' qué tipo Que vive en la nube y no ven ni con lente a los diablitos Distancia debes mantener Porque te va a coger El acuado en jugo, la balleta de Guillermo Ter A tu papel, sosito que es mío no te sale Incapaz, te tengo más que los contrales Tú vas a estar catalogado entre los animales Cuando domines como él De las vocales, no se compara y pare de hablar Mariquita de mierda Relájate, copere, espere y supérese mientras Que usas trago con lo que hago Rimando soy un mago y sé que tú estás loco Sí, pero loco por tocarme el rabo Chamacones de un buen fondo Bajando, tú sabes bien cómo me pongo Rimando, baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Y chamacones de un buen fondo Bajando, tú sabes bien cómo me pongo Rimando, baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso, empezó el atropello Ya, pa' ti Música Música Gracias por ver el video.